¿Qué onda gente de YouTube? Acá estamos con un nuevo video para el canal. Hoy tenía pensado responder a las preguntas que me habían dejado al Instagram sobre el deporte y todo eso, pero voy a responder específicamente a una que me preguntaron un montón, que es ¿Cómo llegué a mi físico actual? Bueno, primero voy a mostrar mi físico actual. Bueno, este es mi físico actual con 19 años. Ah, se ponía a ser dominadas. Es la cosa así, yo entreno desde los 11 años, en realidad de chiquito mis papás como que siempre me obligaron a hacer deporte. Empecé haciendo fútbol como todos los nenes en Argentina más o menos, pero como que no me compaba mucho, lo hacía más recreativo después de que hay fútbol y me dijeron mis papás, bueno, no vas a ir a fútbol, pero tenés que empezar otro deporte sí o sí. Empecé miles de deportes que no me gustaban, tenis, atletismo, gimnasia, básquet, todo lo que te imaginé y no me gustaba ninguno, pero metí un mes y me cambié a deporte porque como les digo, mis papás me decían que haga sí o sí algún deporte y después de un tiempo, como les digo, a los 11 años, yo dije, o sea, como que siempre me encantaba colgarme a todo lo que veía, literalmente me colgaba a los árboles, de todos lados me colgaba y dije, bueno, yo quiero empezar a escalar, yo quiero escalar. Y averiguando, mis papás se pusieron a averiguar si habría algún deporte de escalada y qué sé yo y encontraron justamente la palestra que es escalada deportiva y ahí a los 11 años es donde empecé todo, claramente al principio era como un hobby, iba dos horas por día, tres veces a la semana, después con el tiempo me di cuenta que me gustaba realmente este deporte y que quería ser más competitivo, ponerle que a los 12 o 13 años y ahí empecé a ir mucho más seguido, iba cinco días a la semana, tres horas por día y empecé el gimnasio también con el objetivo de mejorar en la escalada, no con el objetivo de mejorar físicamente, o sea, yo nunca tuve como objetivo tener un buen físico, sino ser un buen escalador y bueno, como efecto secundario, por así decirlo, tuve un buen físico porque bueno, ahora les voy a mostrar bien que todos los escaladores en sí tienen buen físico. Bueno, de ahí seguí en el gimnasio durante tres años hasta los 18 años, o sea, hasta el año pasado, ahora tengo 19 años y escalada, lo sigo haciendo hasta el día de hoy, el tema es que a los 18 años empecé también a hacer natación y entonces se me juntaron todas las cosas y era como demasiado intenso porque entrenaba tres veces al día, seis horas por día y llegaba, me levantaba el miércoles y ya estaba que no quería hacer nada porque aparte hacía triple turno, o sea, hacía primero dos horas a la mañana, dos horas a la tarde y dos horas a la noche de natación, ya que no tenía ni vida social, digamos, entonces dije como bueno, para acá tengo que dejar algo y ahí fue cuando dejé de ir al gimnasio y seguí escalando y haciendo natación, pero dejé el gimnasio y me lo empecé a tomar más tranqui, no tanto competitivo la escalada porque fui por otro rumbo. Ahora este año dejé, o sea, terminé en natación porque en realidad empecé en natación para hacer un curso de guardavidas y ahora estoy haciendo actualmente solo escalada, así que bueno, para los que me preguntan cómo llegué a mi físico, a mi físico actual lo llegué gracias a la escalada y como para que no digan, bueno, vos sos un caso particular que solo vos vas a llegar a un físico así gracias a la escalada no más. Hoy voy a aprovechar que hay un campus de entrenamiento acá en San Luis y vinieron escaladores específicamente de todo el país y voy a mostrarlos a los otros escaladores para que vean que no soy el único con este físico gracias a la escalada. Así que nada, vamos a hacer un par de entrevistas, preguntarle un par de cosas a los otros escaladores y vamos a ver qué onda su físico también. Bueno, acá vamos a empezar con los escaladores, les voy a hacer un par de preguntas que se sacan la remera y que hagan un par de dominadas como para que vean también la espalda y el físico que tienen. Bueno, vamos a empezar con el primero de los escaladores. ¿Cómo estás? Estoy bien, Juan. ¿Cómo te llamás, loco? Miguel, soy de La Rioja y nada, escalo hace varios años también. ¿Hace cuánto tiempo hacéis escalada? Escalo hace ya 10 años ya. O sea, ¿a qué edad empezaste? A los 6 años. Empezó a los 6, ahora tenés 16 años. ¿Hacés algo aparte de la escalada? A ver, empecé gimnasio pero recién a los 13 años y para ese momento, 13, ya estoy ando para 14, y para ese momento, el físico que tenía ya era bastante... Bueno, o sea que vos decís que tu físico actual lo tenés gracias a la escalada. Exacto. Bueno, está tranquilo, vago. Eso que este físico lo tiene con 16 años, nada, podés hacer 5 dominadas como para demostrar. Todos los escaladores, las dominadas se nos hacen súper fácil de hacer porque es como... Prácticamente escalada es dominada. Listo. Gracias papá por participar en mi video. Bueno, acá estamos con un escalador de Córdoba. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Acá comenzamos principalmente con los juveniles. Contanos cómo te llamás. Mi nombre es Joaquín Luna. ¿Cuántos años tenés? Tengo 17 años ahora. ¿Y 7 años también? ¿Hace cuánto tiempo hacés escalada? Arranqué más o menos los 8 años, 9 años. O sea que hace 9 años que escalas más o menos. Y hacés algo aparte de escalar, digamos. Sí, empecé el gimnasio hace un poquito. Un mes, dos meses. Ah, o sea que tu físico actual también vos decís que es gracias a la escalada o decís que es más por el gimnasio. No, puramente escalada. Todo gracias a la escalada, digamos, el físico que tiene. ¿Te puedes sacar los remeros por favor? Los hacía desnudar a todos los escaladores. 5 dominadas como les digo para los escaladores no es literalmente nada. Ni nos cansa. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bueno, como podrán ver igual, todos tenemos físicos relativamente similares, como la espalda bastante grande, los hombros para adelante. Y nada, vamos a seguir viendo los otros escaladores. Gracias papá por aparecer en el video, loco. Gracias. Bueno gente, acá tenemos a nada más y nada menos que el campeón nacional de escalada deportiva, o sea, el mejor escalador actualmente de Argentina. Les he mostrado en bastante de mis videos, diciendo tu nombre. Sánchez Lautaro. He dicho que es mi hermano, no es mi hermano en realidad, lo hicimos por el chiste de los videos. Contanos, ¿hace cuánto tiempo has escalada? Hace 10 años. ¿Y cuántos años tenés? 26. Tienes 26 años, sé que desde los 16 años que hace escalada, ¿hacés algo aparte de la escalada? Entreno para escalar. O sea, todo lo hace en base a la escalada, digamos. Y vos decís que a tu físico actual no llegaste gracias a la escalada, digamos, o a otra, al gimnasio, o a lo que sea. Claro, gracias a la escalada. Todo gracias a la escalada. ¿Tomaste suplementos alguna vez o has tomado? Sí, para entrenar. De todos suplementos para entrenar, pero no para crecer, digamos. No, no. Hacés del otro lado. 3 y 3. Bueno, Lauti, gracias por ver. Este es el mejor escalador de Argentina actualmente. Así que nada, papá, para que vean más o menos el físico de los escaladores. Ya tuvimos al campeón nacional de escalada deportiva. Y ahora viene el segundo mejor escalador de Argentina. Con ustedes, Lauti Gregorini. ¿Qué onda? El segundo mejor de Argentina. Contanos, ¿cuántos años tenés? Tengo 19 años. 19 años, la misma edad que yo. ¿Y hace cuánto tiempo que hacés escalada? Hace 8 años, más o menos. O sea, aproximadamente como yo, desde los 11 años que hacés escalada. Así es. ¿Hacés algo más aparte de escalada? Nada más. ¿Has hecho algo, otra cosa? Un montón de deportes, pero nada que ver. Pero específicamente, o sea, tu físico actual vos decís que lo llegaste gracias a la escalada, digamos. Sí, yo creo que sí. ¿Tomás suplementos o algo así? Nada. ¿Te cuidas más o menos con la alimentación? Poco. Para que se den unidas. Todo gracias a la escalada. Ni siquiera se ha cuidado mucho con las comidas. Bueno, loco, ahora vas a tener que hacer 5 dominadas como para mostrar la espalda. Más abierto, tío. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, loco, gracias por pasar en mi video, loco. Gracias, papá. Un gusto. Nos vemos. Y como para terminar el video, voy a hacer algo diferente. Todas las personas que traje eran hombres. Ahora voy a traer una mujer para que vean también el físico de las mujeres en la escalada. Con ustedes, Marta Ollola. ¿Cómo estás? Contanos, ¿hace cuánto tiempo haces escalada? Hace 3 años. ¿Cuántos años tenés? 20. Tiene 20 años, o sea que hace, o sea que desde los 17 años que haces escalada. Es relativamente poco, o sea, para un atleta de alto rendimiento, 3 años no es nada. Así que nada, ¿hacés algo aparte de la escalada? No. ¿Y has hecho algo antes? Gimnasio. ¿Hace mucho? No. ¿Y tu físico voy a decir que lo llegaste gracias al gimnasio o gracias a la escalada o un poco y un poco? No, al escalado. Todas gracias a la escalada. Bueno, ¿te puedes sacar la remera? Por ejemplo, voy a quedar como un acosador, pero bueno, como lo venimos haciendo con todos los chicos, también lo vamos a hacer con ella. Y nada, iba a hacer 5 dominadas, como les digo. Ustedes dirán, uh, yo iba a hacer 5 dominadas una mujer en escalada, o sea, desarrollas una banda de fuerza de brazos. Y hasta las mujeres hacen un montón de dominadas, así que nada, ahora sí. Uno. Dos. Como pudieron ver, con la facilidad que hizo las dominadas literalmente, y que todos en escalada pueden hacer un millón de... Bueno, es millón, pero pueden hacer un montón de dominadas. Gracias Martu por aparecer, la primera y una encachica del video. Nos vemos. Bueno. Bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado un montón. Si les gustó, denle like. Y si veo que este video tiene mucho apoyo, la semana que viene voy a subir un video haciendo una competencia con todos los escaladores que les mostré. Como para que vean también la cantidad exacta de dominadas que pueden hacer al fallo. Y al que gana, no sé, les voy a dar mil pesos o lo que pinte. Así que nada, loco, hasta acá llega el video de hoy, espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos. Cuídense. 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 Cuídense.